Sin duda, el beneficio es abrirnos, representar a la empresa, abrirnos al comercio internacional. Nosotros somos una empresa logística la más grande a nivel mundial. En el market share nacional también lideramos la industria. Y estas instancias para nosotros, sin duda, nos beneficia muchísimo este networking que se puede hacer con la otra empresa y dar a conocer un poco qué es lo que hacemos nosotros, en realidad es muy fructífero. Estamos muy contentos de participar. Llevamos ya una cantidad considerable de años en la Cámara, también hacia nivel mundial. Y por tanto, estas son instancias también muy enriquecedoras a nosotros como negocio también. Gracias.